Ancal y Artes Escénicas y Parque Cultural de Valparaíso te invitan al estreno de Vino por la Causa. ¿Cuándo llegué a Santiago? ¡Ay! ¡Cómo me picaba la nariz! Una sabrosa experiencia teatral que une a través de la cocina los temores, prejuicios y conflictos entre quienes migran y quienes reciben. Vino por la Causa. Estrenó jueves 23 de enero a las 18 horas en el Teatro del Parque Cultural y dos funciones 24 y 25 en la sala estudio. Un imperdible para este verano.